Y, bueno, pues, precisamente sin más dilación, para respetar el tiempo, son algo más de las cuatro, voy a dar la palabra a los primeros comunicantes de esta tarde, Fabio Suárez Trujillo, Antonio Armadillena, Valentín Ruiz del Valle, Adrián López Nárez y Felipe Jorge Pais Pais, para hablar de las inscripciones ibero-guanches en la isla de La Palma, Islas Canarias, España, por lo que intuyo va a ser Antonio Arnaiz Villena, quien va a presentar esta comunicación en nombre del mismo y de todos sus compañeros de carácter. Pues nada, Antonio, buenas tardes y cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, el título de la comunicación es las inscripciones ibero-guanches, también llamadas latinas, en la isla de La Palma, Islas Canarias, España. Esta es mi filiación, Antonio Arnaiz Villena, de la Universidad Complutense de Madrid. Y tenemos que decir que en 1980 un arqueólogo amateur de Lanzarote, Juan Brito, estaba ya exponiendo en el Museo de Arrecife una escritura rupestre nueva, linear y incisa, encontrada en las rocas de Lanzarote. Él fue, por lo tanto, el descubridor de esta escritura. Esta escritura linear, incisa, fue llamada latina por Pichler, un austríaco del Instituto Canario, que describió numerosas inscripciones en las rocas de Fuerteventura y Lanzarote. Posteriormente, nosotros, hace 20 años, comprobamos que los nuevos signos estaban contenidos en el semisilabario del antiguo ibero prehistórico encontrado en el sur de Francia, en las rocas y en otros soportes del sur de Francia y de Iberia, y descritos por el profesor Gómez Moreno. Que no es latín está claro porque faltan letras latinas como la V, la H, la Q y la T, y no se ha podido traducir desde entonces. Por eso les llamamos Ibero-guanches, puesto que con el semisilabario, los signos que se encontraban en las rocas de Lanzarote y Fuerteventura, que era lo que teníamos entonces entre manos, ya veis, ya estaban todos contenidos en el semisilabario descrito a mediados del siglo pasado por el profesor Gómez Moreno. Elaboramos una hipótesis de transcripción y de traducción de las inscripciones llamadas latinas, entonces, basadas en equivalencias encontradas entre el eusquera antiguo y el ibero prehistórico. La temática es funeraria y religiosa, hablan de la diosa madre, aquí yace el muerto, entrada a la tumba, ataúd, sepulcro. Estas inscripciones, posteriormente, las hemos encontrado en las siete islas canarias, viendo bibliografía y, además, yendo personalmente a estudiarlas. Había poca documentación sobre la isla de La Palma y este tipo de inscripciones, estos signos incisos lineales, y entonces decidimos, junto con Jorge Pais, hacer un estudio más extenso de estos grabados. Estos grabados a veces están encima de los espirales y meandriformes clásicos de La Palma de adquisición de la cornisa atlántica, de Iberia, de Francia y de las islas británicas. Estas inscripciones iberguanches, que hemos llamado, están a veces superpuestas, o sea, son más recientes y también viceversa. A veces son más antiguas que las meandriformes y espirales. Muestra de las inscripciones de típicas incisas de Fuerteventura, las tenemos aquí, y vemos que están acompañadas de líneas naviformes, porque tienen forma de nave vista desde abajo. Entonces, estas líneas naviformes también se encuentran acompañando a las inscripciones iberas encontradas en Francia, en los Pirineos franceses y en la Cerraña. Vemos las líneas naviformes que se encuentran en Fuerteventura con las inscripciones de tipo ibero, también se encuentran en los Pirineos franceses y en otros sitios de Iberia y de Francia también. Lo que hace que, bueno, afianza la identidad cultural de las inscripciones iberguanches y las iberas prehistóricas del continente, cuyo origen probablemente pudiera ser africano, de todo esto, como veremos ahora rápidamente. Estas son las inscripciones líbico-canarias encontradas en Canarias, muy diferentes como ven. Y estas son las transcripciones y propuestas de traducciones nuestras publicadas a comienzos de este siglo y que también están en Wikimedia, que es de temática religiosa funeraria en general. Esto es lo que propusimos nosotros. Se utilizó una metodología fonológica y semántica con equivalencias entre el ibero prehistórico y el vasco antiguo, que está documentada continuadamente desde César, desde la época de la Guerra de las Galias, y las guerras de Pompeyo contra Sertorio en Iberia por Pompeyo Troo y su transcriptor Justino. Posteriormente, en la Edad Media, esta equivalencia de euskera con el ibero prehistórico, fue mantenida por Jiménez de Rara, San Isidoro, Alfonso X el Sabio, y luego por los colonistas oficiales de los Reyes Católicos, Ángel de Viterbo, Carlos V, Florian de Ocampo y Felipe II Garibay. Luego los vascos, la remendia, Starloa, Moguel, Herbas y Panduro, y finalmente Humboldt es el que estableció que el euskera era el ibero antiguo. En La Palma, como hemos dicho, existen este tipo de grabados incisos lineales por toda la isla. Aquí analizamos una roca de las Tricias de Garafía, que como descripciones líbico-bereberes se tienden a unir, tienden a unir esos signos contiguos, probablemente por la dificultad del soporte y por la dificultad del soporte, el trabajo que cuesta hacer. Primero, esta piedra, como veis, está alisada. Primero, o sea, hay un trabajo bastante grande. Esta piedra está pulida y después de pulidas está escrita. Entonces, es un trabajo importante. No es igual que tener un soporte de plomo o tener un soporte de otro tipo más blando. Se tienden a unir signos contiguos, como digo, en este tipo de escrituras lineales, aprovechando superficies más o menos planas y después otras pulidas. Las letras se separan y se transcribe según el semisilabario prehistórico ibérico que hemos ya mostrado. Las palabras que resultan de esta, pues vemos que se habla de basa-bosque, de ama-madre, de ata a la puerta, de ama a la madre, aca el muerto, ama otra vez la madre y que humo. En realidad, nos da una idea de que hay un quemado, un muerto, las cenizas de un muerto, acompañado de unas frases religiosas funerarias analizadas y encontradas en la zarote de Fuerteventura y también en Iberia, con estas inscripciones. Entonces, los dos puntos significan sencillamente separación por lo que hemos visto en Iberia, en Francia y en Fuerteventura y en Ancerote. Un mensaje sería la presencia, bueno, ya lo he dicho. Entonces, esta roca siguiente se encuentra en el Calvario de Santo Domingo, en Garafía, que es la caída de la ciudad de Santo Domingo hacia el mar con un ángulo de unos 50 grados realmente. Entonces, ahí probablemente había un santuario, en fin, que país, esto lo sabe muy bien, con la misma metodología deducimos que esta roca a la vez está escrita de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, probablemente repitiendo lo que se dice paz para el difunto a la diosa madre y se repite de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, en ambas direcciones. Es decir, paz para el muerto. Esta roca también procede, la siguiente, del Calvario de Santo Domingo. Y también nos dice una fórmula ligeramente diferente, paz para el difunto en la madre y con una fórmula con muy poco variable, muy parecido al requiescat impasse del latín. Entonces, ¿qué origen se postula a este tipo de inscripciones ibero-guanses? ¿Qué origen se postula? ¿A qué tipo de lengua representa? Para nosotros entra dentro de las lenguas susco-mediterráneas, que incluye las siguientes vivas y muertas. Las vivas está el eusquera y el bereber, ya dijo Sabino Arana que el eusquera y el bereber estaban muy emparentadas y las muertas, las demás que están representadas en la diapositiva, etrusco, ibero, minoico, hitita, etc. Federico Crudwig ya adelantó el parentesco del guanche y el eusquera, así como los ballesteros vizcaínos que intervinieron en la toma del roque veintayga que atestiguaron que los guanches hablaban eusquera. A su mismo, muchísimos topónimos y nombres guanches son directamente eusquéricos, como achano, que es el año, que es la sombra de un eje, la sombra de una colina, la sombra de un palo, echeide, teide, que es un recipiente que explota, y arguineguín, donde hace luz, obviamente, pero vamos, estos son unos pequeños, hay unas listas publicadas que hemos hecho nosotros y otras gentes vascas que están publicadas en la literatura, se pueden ver. Este grupo de lenguas probablemente se formó después de la desecación del Sáhara hacia 10.000 años antes de Cristo, empezó hacia 10.000 años antes de Cristo. La gente se encontró unos miles de años en el Mediterráneo, entre los hielos del norte y el desierto. Ahí, desde la Gran Persia hasta el este, Canarias y Azores, se formó la cultura mediterránea, que luego se ha atribuido falsa y exclusivamente a Grecia y Roma, cuando había sido obra de todos. El megalitismo atlántico, por otra parte, existe desde las Islas Británicas y el norte, más al norte, a Marruecos, este Kroletch es de Agadir, este otro Kroletch es del Sáhara Occidental, a 90 kilómetros de Fuerteventura, de la costa de Fuerteventura, y también en sitios mediterráneos como Malta, como en Egipto, en toda la ribera sur del Mediterráneo, hay este tipo de manifestaciones y, por supuesto, en Iberia. Confirmado el hallazgo en Canarias, se han encontrado hallazgos de la diosa madre, parecidas a estas diosas obesas, que se encuentran, Gimbutas las describió de 7.000 años antes de Cristo, entre 3.500 y 7.000 antes de Cristo en Europa, están por todo el Mediterráneo, están en Malta, y también se han encontrado en Canarias, sobre todo en esta isla de Gran Canaria. Entonces, en Ansites se han encontrado casi un centenar, que yo sepa, hasta ahora, de este tipo de estatuillas muy parecidas o muy similares, y, bueno, existe una cultura, esto indicaría, junto con el calendario megalítico que se ha encontrado, o lunisolar, en la llamada que se da de Lanzarote, la existencia en la cultura guanche milenaria. Asimismo, la existencia de pirámides en todas las islas canarias, según Ulbricht, y en La Palma, especialmente en los montones y majanos, de los que hoy hablará Jorge Pais, con más, en fin, dándoles más respeto, de los que se había dicho que eran, sencillamente, obra de labradores, junto a las pirámides de tipo montón del Sáhara Occidental, que se han encontrado, vamos, que ya se han publicado, se han encontrado unos ingleses, lo vieron con Google Earth, investigaron y se han encontrado montones del Sáhara Occidental de este tipo de, muy parecidos a las que se encuentran en Canarias. Junto a las pirámides que hay en Marruecos, en Mequines, la de Gaur, cerca de Mequines, en Argelia, en Libia, en Egipto, en Sudán, dos mil años después de la época megalítica, hace que haya que considerar e investigar una prehistoria guanche mucho más antigua y no pararse en trivializar estos hallazgos. Finalmente, la genética materna y paterna confirma el emparentamiento de las poblaciones atlánticas de las Islas Orcadas, desde las Islas Orcadas, como ven arriba, hasta Canarias. Perdón, de las Islas Orcadas hasta Canarias. Que incluya a los celtas de Francia, Islas Británicas e Iberia. Para acabar, yo quería dar un aviso para investigadores de Canarias. Se está haciendo una especie de, yo diría, no sé cómo llamarlos, pero como trucos maximalistas, tanto genéticos, yo vengo de la genética, yo soy inmunogenético, soy catedrático de inmunogenética, tanto de la genética como de las dataciones. Vamos con la genética en una frase. La genética, las afirmaciones maximalistas son muchas veces una manipulación. Por ejemplo, en esta figura, si se deja de introducir en el análisis las poblaciones escocesas e irlandesas, te cambia totalmente y no te emparenta a los guanches con los atlánticos. Y con unas pequeñas variaciones de no meter una población, pues cambia totalmente la interpretación. Y la interpretación varía también según la metodología que se haga para el análisis. En cuanto a las dataciones, no son tampoco absolutas. Que no se encuentre antigüedad no quiere decir que no se vaya a encontrar. Y se interpolan a capricho. Además de las dificultades de la muestra arqueológica, que no siempre se ha recogido para ser ratada. Y en condiciones de limpieza, que muchas veces se ha limpiado con estropajos de metales pesados recientes. Las piezas no se recogieron con intención de datar y con las precauciones de no contaminación que habría que tomar. Entonces, esto es lo que tenía que decirles. Y hay una aquí diapositiva. Ya se acabó. Se acabó. Bueno, las conclusiones. Existen abundantes descripciones rupestres lineales, incisas y veroguans. Existen abundantes descripciones rupestres, espirales y meantiformes de la Euráfrica Atlántica. Existen inscripciones y veroguans superpuestas a las Atlánticas en La Palma, más modernas y viceversa, más antiguas. Existen inscripciones y veroguans en todas las Islas Canarias. Probablemente habría internavegación. La cultura prehistórica guanches, Atlántica y Mediterránea, por la genética y la paleografía rupestre y por esto que hemos estado hablando en esta charla. Muy brevemente. La cultura prehistórica guanche puede latarse de 10.000 a.C., sub-sahariana y atlántica. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, supongo que puedo... Sí. Pues muchas gracias a ti, Antonio, por la presentación, que desde luego no deje indiferente. Yo creo que, bueno, los que te conocemos sabemos de tu afán polémico y polemista y me imagino que habrá preguntas en la sala y también alguna pregunta que nos llegará a través del chat. Bueno, pero Marco ha pedido la palabra. Vamos a ver, Marco. Bueno, como tú ya viniste ayer, ya sabes la mecánica y es que yo tengo que interpretar lo que dices y trasladarlo. La verdad que tengo... Entonces, bueno, pero que sean preguntas, porque no... Vale. Sí, voy a hacer un comentario porque... Vale. Bueno, ya se ha comentado, lo siento, Jorge. Me parece muy feo, bueno, este es catedrático de griego, de genética, pero evidentemente, si no la de artículos genéticos, nos hace un museo. Me parece muy feo que venga aquí a decirle a los arqueólogos de Canarias que las dotaciones están mal hechas o están mal ejecutadas o que incluso hay una intención, un interés de seleccionar las muestras y, por otro lado, ojo, es que nos den el exigencia de arqueología. De hecho, no sé siquiera, no sé siquiera, no puedo discutir. Se ve ahí, hubo otro sin freer y hablo con ellos. Yo le puedo dar arqueología. Usted mismo dice que los grabados líbicos, por cierto, porque cuando llamamos líbicos latinos, tal vez no vamos a hacer caso, ¿no? Pero un globo para el norte de África. Hay una vinculación geográfica que en alguna forma podemos hablar de que esas personas vienen latinizadas, lo que dice llamarla, y vienen a Canarias con ese bagaje. llamarla líbica es vicino a la península ibérica en un contexto cultural equis o en las comunidades que me he dicho más tú dices. Sería. Las últimas lataciones. No hay una jodida latación en Canarias que sobrepática, perdón, por los oídos, que vaya más atrás, que sea válida, que tenemos que estar dentro del cano de la ingeniedad periométrica. Es verdad que, si eso no le gusta, la fortaleza tiene un de 1500 de Cristo y no podemos empezar a hablar por ahí, pero no son válidas. Y, por cierto, no hay 100 ídolos en la fortaleza, apenas llega a 10, es muchísimo más en la cual orientada por supuesto. No sé de dónde saca que pueda una población previa al siglo I, II, III, antes de Cristo en Canarias y que trajera ese tipo de de... 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 y, por cierto, los ídolos en la tumba de Tunganá, algunos dicen que puede ser del siglo III, IV porque tenemos de haber los rastinos, hay un ídol, así, una mujer. Nos tenemos finos real paleolíticos, por cierto, metrados paleolíticos, paleolíticos, venidos de Wimbledon con sistemas megalíticos, con canarias, con la península, para ser un distante. Alcológicamente, para ser un distante. Lo cierto, es decir, me parece que esto es un español a los parálogos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si soy capaz de ir a lo esencial, sin distorsionar lo que ha dicho Marco, vamos a ver, bueno, me ha gestado su... su... su expresa, bueno, su indignación, ¿no?, porque... porque nuestro comunicante haya entrado en asuntos que tiene con la arqueología y no le considera una persona en realidad especializada en esta disciplina para intervenir sobre este asunto. También ha hablado, para ir ya a lo más concreto, pues, la sorpresa que produce el que Antonio Arnai Villena haya, bueno, pues, argumentado sobre dataciones vinculadas a la realidad arqueológica de las islas con poco fundamento, en fin, descalificando globalmente, ¿no?, la presentación, el carácter mistelánico, ¿no?, de los paralelos y poco apropiados que ha seleccionado para su presentación y para apoyar sus argumentos y, bueno, en realidad ha hecho una enmienda a la totalidad a la presentación, bueno, calificándola en síntesis de poco oportunada y de improcedente, ¿no?, en un congreso de esta naturaleza y, bueno, espero haber, sin entrar en demasiadas honduras y en las descalificaciones más personales, pues, a ver, a ver, en sustancia reproducido lo que dices para que quien no esté aquí pues lo oiga, que es el problema que tenemos. Bueno, yo pienso que él… Vamos a organizar un poco el debate, habla tú. Sí, yo pienso que se ha referido exclusivamente a las dataciones y principalmente a eso. Y a los paralelos, a los paralelos… No, no, se ha descalificado a las dataciones y a las dataciones y a las dataciones y el concepto que él básicamente no está de acuerdo. No tengo nada que decir sobre eso. En segundo lugar, lo que he dicho lo mantengo, desde luego. Y respecto a lo demás, pues lo que he dicho también lo mantengo. ¿Quién me quiere preguntar algo en concreto sobre las inscripciones ibero-guanches de las Islas Canarias? ¿Qué es la presentación? Lo demás, pues bueno, las dataciones, él dice que son de tal fecha, pues eso está. Paula Toche dice otra cosa, aquí no está Paula Toche, no he visto a Paula Toche, Carmina tampoco la he visto aquí, no sé por qué no están. Los arqueólogos no opinan, todos, como opináis vosotros ayer, que dijisteis que las figuritas estas, que la gente del Museo Canario, que dijisteis que las figuritas estas pequeñitas de las diosas gruesas eran prácticamente, se podían comprar en cactus. Bueno, en cactus, una tienda de souvenirs que vamos, que se están haciendo hoy día en África. Dijo, alguien de aquí dijo que esas figuritas hasta hoy día se estaban haciendo en África, de ese tipo, en el África negra. ¿Lo dijo o no lo dijo? Una compañera tuya, vale. Pues ahí estamos. Eso es despreciar a Canarias y a la... Yo ruego a los presentes que me lo pongan fácil, sobre todo para la gente que no está aquí, que es un problema. Y desde luego me parecen muy feos los insultos. Se puede decir concretamente que he dicho mal. Lo que has dicho tú me parece una auténtica, no es de un congreso internacional como este. Vamos a ver. No ha sido a poco. Vamos a ver. Bueno, yo hay insultos, no insultos. Sí, bueno, se ha metido personalmente, esto no procede. Que diga claramente que no está de acuerdo. Yo pienso que lo que ha dicho es que no está de acuerdo con las trataciones. Yo he entendido que no está de acuerdo con las trataciones y con casi todo, pero bueno, yo sinceramente no creo que haya habido una visión personal, pero en todo caso efectivamente vamos a intentar mantener el respeto y la cortesía. Y que pregunte cosas concretas. Bueno, en fin. No quería una cosa general, porque decir que tendría que estar aquí Pablo Atoche, tendría que estar Carmina, yo he discutido esto con Carmina, Carmina le parece bien la catedrática de la Laguna, a Pablo Atoche también le parece bien, a los del Museo Canario les parece mal, ¿qué quiere que le haga? Bueno, yo no sé si hay los del Museo Canario, creo que, bueno, Marco no, me imagino que hable aquí tú lo particular, no como representante del Museo Canario, que por otra parte hemos sustituido. Bueno, ayer dijeron esto que he dicho de las diosas estas. Bueno, yo no estuve, supongo que los dioses, pero en fin, ¿alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Sí. Te lo voy a decir, intenta sintetizar, me lo dices a mí, porque... No se preocupe, en el mapa, no está, por ejemplo, usted situando también ciertos factores, como por ejemplo, Tartaglia, o por ejemplo, el tema del puente que unía por el norte lo que es Europa con América. Eso estaría dentro de los diez mil años que usted supone. A ver si he entendido bien, vamos a ver si estamos un poco en la realidad. Dice el interviniente, que no sé quién... ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? Martín. Dice Martín que, partiendo de la adaptación que plantea Antonio Arnaiz, de diez mil años antes de la era común, entiendo, antes de Cristo, que echa de menos... No para la desecación, es una hipótesis. Bien, bien. Es una hipótesis. Ahora, ahora, es que vamos a ver si nos organizamos, Antonio, de verdad, ponérmelo un poquito fácil porque es muy complicado gestionar esto. Yo digo lo que le ha dicho y luego tú contestas lo que quieras dentro de un tiempo prudencial. ¿Qué echa de menos en esos mapas que ha proyectado otras realidades geográficas como Tartaria, como un supuesto puente que unía hace diez mil años Europa con América, ¿se ha entendido bien? No América con Asia, sino Europa con América, dice usted. Europa con América y algunas otras evidencias de ese mundo antiguo de en torno a diez mil años. Bien. Antonio, por favor, contesta. Bueno, yo, la hipótesis que tenemos es una hipótesis centrada en el Sáhara y, por supuesto, lo que dices me parece correcto también meterlo en una hipótesis más general. Sí, se puede meter y se puede, se puede, se puede, se puede meter. Pero nosotros nos hemos centrado en esto y yo es de lo que sé y de lo que he estudiado. Sé también de lo que tú dices, pero tangencialmente. Tal vez que vamos, quizá, que incluirlo. Sí, otra pregunta en sala. ¿Ustedes? Sí, sí, sí. Sí, yo solamente discrepar con la terminología y veo guanche. Yo creo que hoy en día el término guanche es referirse en exclusividad a la idea de Tenerife. Y, por lo tanto, el término para referirse al conjunto en el psiquiélago creo que es bastante enorme. Bueno, ¿cómo se llama usted? Carmelo. Carmelo dice que discrepa fundamentalmente la terminología empleada para definir descripciones, básicamente, según los términos, guanche, en la medida en que considera, en opinión generalizada por otro lado, que guanche es un etnónimo privativo de la isla de Tenerife que no corresponde al conjunto de los habitantes indígenas o Tenerife o para hispánicos de la archipiélago. Estoy de acuerdo totalmente con usted, contigo, y realmente, como las publicaciones que hemos hecho nosotros han sido en inglés, realmente, en inglés sí que, o sea, si yo pongo majos y pongo los etnónimos de cada isla no lo entienden. Entonces, para que lo entiendan en inglés tengo que decir guanche es como para hablar de los habitantes de Canarias porque es así como lo entienden. Estoy de acuerdo que es incorrecto en castellano el uso este. Bien, vamos a ir muy rápido, vamos a ir acabando. Hay una pregunta que nos llega a través del chat de Irma Mora, que supongo que muchos de los presentes conocen o conoceréis. Dice, buenas tardes, abre interrogación, ¿cómo explica? Supongo dirigida directamente a Antonio Arnaiz, la relación entre la lengua íbera o ibera de tipo aglutinante con las líbico-berebere, entonces el guanche que es completamente flexiva. Es un tema técnico, lingüístico y bueno, si Antonio Arnaiz tiene bien responder. Sí, la metodología ha sido fonológica y semántica y fonológica y semánticamente se corresponden se corresponden totalmente pero no solo lo hemos dicho nosotros, lo dijo Sabino Arana, lo ha dicho gente del País Vasco y bueno, y está publicado todo en esto. En cuanto a la gramática, las gramáticas, cuidado con las gramáticas, las gramáticas son normalizaciones muchas veces posteriores que nos están engañando. bien, bueno, me indican desde la organización técnica que deberíamos parar las preguntas, es verdad que en fin, no queremos pasarnos de tiempo, yo tendría muchas cosas que comentar a la intervención de Antonio Arnaiz desde el cariño que le profeso, pues no estoy de acuerdo con muchísimas cosas, empezando por utilizar a Sabino Arana como referente a lingüística, que ahora me parece en fin, Antonio, que estamos hablando de otras cosas, los paralelos tendríamos mucho que hablar, yo sabes que en fin, Norte de África algo conozco, Norte de África, eso no son croles, esas pirámides que no son pirámides, en fin, pero bueno, no quiero entrar en demasiadas polémicas porque además no tenemos tiempo, luego, pues en un ratito seguimos hablando de estas cosas, te doy las gracias por la intervención, me parece bien, ¿no?, que para eso estamos aquí, para polemizar, sin perdernos el respeto y la cortesía y bueno, faltaría más que no pudiéramos discrepar, la ciencia progresa a base de la discrepancia y cuanto menos unanimidad es mejor y en todo caso, bueno, el rigor en la argumentación, ¿no? Muchas gracias.